Mi favorito del Dólar City, quédense hasta el final Mi favorito del Dólar City Miren, estos corazoncitos A 13 mil pesos Estas son buenas para una decoración Miren esto Se colocan arriba del plato base Y quedan hermosos Los otros favoritos míos son estos Es como si fuera un frutero Miren, cuesta 16 mil Y es así Así es Es espectacular Este dato también lo tengo De hecho en el canal hice un video Para el Día de las Madres Un floreo Lo hice con este Este es un bow Pero yo lo usé de floreo Miren Vale 14 mil pesos Usé este grande Y uno más pequeño de base El más pequeño Por ahora no lo encuentro Pero venga Lo puse El otro que usé Fue este Directamente este Y lo puse abajo Y armé el floreo Para el Día de la Madre Lo hice En el canal lo tengo Miren Este pequeño Lo otro también Que es mi favorito Y me gusta Son estas tazas Estas tazas Son buenísimas Para los cereales Los desayunos En la mañana Salen buenas Lo otro que también Es mi favorito Es esta taza Mirenla Bien bonita Y aquí desde el archivo Y sale buena Tengo otras tazas Que en este momento No están aquí Están en la casa Pero Las he comprado aquí Miren esta otra Esta no la tengo Pero es bonita A 10.000 De gatitos Miren Favorito Del dolarcito Miren Esta es la sesión De recipientes Para la cocina Miren 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 Estos también Son mis favoritos Ya que Estos son muy útiles Ellos trajen Una tiza Adentro Este es el tamaño Más grande Y este es el tamaño Más pequeño Trajen una tiza Y uno puede marcar Lo que vaya a guardar Aquí En estos Cerros Miren Miren El otro vale 10.000 Es grande Y el mediano Y de estos Y de estos Saca el de que Estos son mis favoritos Del dolarcito De estos Tengo Los cuatro tamaños Aquí hay Tres tamaños Pero yo tengo Los cuatro Este es el mediano Vale 7.000 Este es El Grande 10.000 10.000 Y este es para la pasta 10.000 De estos Tarros Hay cuatro Tarros Yo tengo La azúcar La salsa La pasta Y esto Esto de las especies Para echar condimentos En el video anterior Ya se los vendieron todos Mostré mi favorito Que son unos 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 Saleros Y pimenteros Dorados Y plateados Y estos Son de plástico Esta parte de acá Es de plástico Pasta Que me dicen Ay, no la pasa Rápido No Esto es la sesión De Organización De Organización De cocina Esa presión De acá Es azul Los recipientes Son buenos Para meterlos A la nevera Con Comidas Estas Estas También Son buenos Para los Cereales A 14 Hay Tres Colores Blanco Rojo Y azul Vamos a Mostrar Relajado Y Estas 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 Y Se destapa Obviamente Por aquí En Una sola Mano Miren Así Es destapado Y Ahí Ya Tapo Es Muy Prático Son Grandes Y Buenos A la vez Este Producto Es Nuevo No Les puedo Decir Que es Mi Favorito Porque Esto No Lo He Comprado Pero Miren Están Azul En Morado En Gris Y En Dorado Son Unos Termos Unos Botilitos Que Están Cómodos Y Son Ya Muy Niño Estos Botilitos Tengo Tengo Uno Parecido Pero Es De Hon Senta Los De Ellas Son Mucho Más Caros Pero Más Grande Miren Ahora Para Primavera Miren Esto Pueden Usarlo Para Primavera Si Miren Para Un Pirne Mis Otros Favoritos En Esta Seción De Niñas Y Niños En Esta Seción De Niñas Y Niños Por Teo Aquí Miren Esta Belleza Para Los Pequeños Pero Mis Favoritos Son Estos Vasos Para Los Niños Cuatro Mil Pesos Miren Hay Diferentes Motivos Mis Maos Y Para Las Niñas Para Las Niñas A Cinco Miren Y Aquí Hay Diferentes Motivos Cuatro Mil Y Aquí Cuatro Mil Hay Diferentes Estilos Este Para Los Cubitos De Hielo Este Es Mi Favorito Este De Los Hielos Ya Que Para Sacar El Hielo Tiene Un Elástico Acá Atrás Entonces Uno Empuja Y Salen Los Cubos De Hielo Grande Y Este Verde También De Cinco Hielo Hay Otra Cosa Estas Tazas Medidoras Miren Ellas Son De Plástico Cuestan Cuatro Mil Pesos Son Bonitas Práticas Son Bonitas Práticas A A Un De Un 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 entonces estas son las cifras recuerden que estoy aquí en el Dollar City de Galicia voy a darles un vistazo para allá para los que tienen niños o niñas aquí pueden conseguir los tres o cuatro colores de vaso enfócate a sólo seis mil pesos colombianos miren estos vasos son de plástico tenemos el precio a cinco mil pesos hay en este como tilos aquí están estas bandejas estas bandejas son buenas para hacer paellas miren son a 16 mil pesos son grandes el material no se ve muy fino pero para el precio está bien y aquí estas canastas son a 8 mil son grandes cubrimiento el límpido, todas estas cosas para meterlas a los baños y en cada baño dejar una de ellas. Estas son dos por seis mil, se utilizan para divisiones de cajones. Para organizar las casas, estas son así larguitas y son prácticas, estas también las pueden utilizar para lo que ustedes deseen, también las pueden utilizar para la nevera. Esta otra más grande, para ustedes organizar sus neveras hay de todo. Las casas son grandes, son a dieciséis. Así tendrís azúcar y crema de diámetro. Aquí en mis favoritos del Dollar City, miren esta toalla, es buena calidad. Miren, 100% algodón a diez mil pesos, es grande. Miren, es donde he hecho, en India, en la India y hay de diferentes colores. A catorce mil pesos cada unidad. Me gustan estas rayaditas también para cocina, miren. A catorce mil pesos cada unidad. Los zorros van a cojiles, miren, a cuatro mil. Y también hay de este color azul con blanco. Y también hay de este color azul con blanco. También está otro colorcito. Y esta, miren, estos son los colores que hay. De forros de cocina. A catorce mil pesos cada unidad. Están menos diez. A catorce mil pesos cada unidad. Y estoy buscando mi favorito. Este tapete. de estos hay varios colores y estos estaban en 10 mil pesos ya los subieron a 16 son así circulares estos yo los utilizo para poner los pies debajo del lavamanos este otro es mi favorito es un ángel y tiene luces me encuesta 14 mil pesos y es por acá esto es para el jardín o para afuera de la casa todo esto es para el baño miren para los niños están estas canatas son económicas, prácticas pero se ve el baño de los niños bien bonita bien bonito a los 10 mil esto es colombiano y para las chiquitas, las niñas miren este motivo esto es papelera para el baño a 10 mil pesos hay diferentes motivos todos cuestan 10 mil pesos o valen para los niños y mamá o esto y esto también lo tengo en mi casa y esto también lo tengo en mi casa esto está 16 mil antes costaba 10 mil para las cosas de hacer hay diferentes motivos hay diferentes motivos gris azul pero también hay blancos azul, gris y todos cuestan 16 mil para organizar su casa escurridor de plato sí ahí también salen buenos solo que son un poco pequeños pero salen buenos está bien sucio este miren este es a 16 mil para escurridor de plato y esto es la bandera se vende por separado esta vale 7 mil acá hay otra bandeja a 10 mil y otro escurridor de plato a 13 mil estos son de plástico o de pasta olores para las para ambientadores para la plaza miren así encuentran mi favorito es este ya que es el mismo producto que está en el éxito la misma marca y acá es mucho más económico miren 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 este me gusta porque lo pueden cargar en el bolso cuando entran al baño miren 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 Y acá ya es así, miren, este limpia bien bien, este otro es mi favorito, miren, este y uno lo, con una sola mano no lo puedo jalar, pero este es más largo, uno lo hace más grande, ojalá, y para allá es así. Cortinas para el baño plásticas, miren esto, ya vienen así, y estos arlos venden por separado, o estos, y el salchito, la verdad que están poquitas, no, no hay mucho que digan, y aquí, miren, bien bonito, miren mi otro favorito. Miren. 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 Miren.